Ante la contundencia del material probatorio recaudado por un fiscal de la Dirección Seccional de Fiscalías del Magdalena Medio, un juez de control de garantías dictó medidas de aseguramiento privativa de la libertad en establecimiento carcelario en contra de dos mujeres, señaladas presuntamente de vender la virginidad de una menor de 12 años, hermana de una de las capturadas. Estos hechos fueron denunciados por el padre de la víctima y tuvieron ocurrencia en un hotel en Cerro Los Chivos, del municipio de Aguachica, Cesar. Así las cosas llevaron al parecer a esta menor a este hotel, donde la entregaron a una persona mayor de edad para que sostuviera relaciones sexuales y a cambio recibieron un equipo celular y dinero. Por estos hechos les fueron imputados los delitos de acceso carnal abusivo con menor de 14 años agravado en concurso con el delito de proxenetismo con menor de 14 años. Asimismo, el ciudadano Alfredo Barbosa, quien fue capturado por estos hechos, fue cobijado con medida de aseguramiento privativa de la libertad, al parecer o presuntamente porque fue la persona que pagó por la virginidad de esta menor de edad. La Fiscalía continúa hablando con resultados y le cumple a los niños, niñas y adolescentes en la protección de sus derechos.